Gente, Pizza Tower. Me flipan los gráficos. Ajá, Pepino Pizza, entiendo. La torre. Está Pepino Pizza en su tal, ¿no? Todo rayado y tal, porque de vequita le va mal últimamente. Cuando de repente una pizza aparece, una pizza malvada, Pepino se raya que flipas, y le dice una movida de la torre, y entonces mira en plan moncas cómo la torre destruye la tal. Es una amenaza de la pizza malvada, y ahora Pepino ha de perseguir la pizza malvada. Ahí va el men, a full velocidad. Full velocidad, hay un men ahí abajo, no sabemos quién es. El pibe ese, nuestros personajes favoritos del anime, y ahora finalmente Pepino Pizza se encuentra con la pizza malvada, y con los grandes enemigos, ¿no? Con los grandes bosses, que el primero ya lo hemos peleado, y esta Pepina Pizza, y es Pizza Tower. Hay que destruir la torre, la venganza de Pepino. ¿Ah? Presiona Z para saltar abajo para una dirección para escraulear. Ok, you can break marble and metal blocks underneath you with a body slam. Like this. Start the body slam from higher to destroy metal blocks. Es de más alto. Some blocks might be hidden. Keep an eye out of them. Press X to destroy. Me sigue un fucking champiñón. Presiona X para hacer el grab dash. Puede destruir marble blocks. Holdeas shift para empezar una march run. Si holdeas tal y saltas, harás un salto en el muro. Es básicamente un sprint esto, ¿no? Presiona Z mientras haces wall jumping para saltar del muro. O sea, que puedes saltar de muro a muro, básicamente, ¿no? Esa es la movida. Puede ir haciendo esto. También puedes saltar después de presionar X para hacer un longo. Eso, básicamente, ¿no? Ahora me sigue un queso. While doing a march run, hold tight para destruir bloques en un small gap. Hold during a march run while in the air to do a dive. ¿Qué es este game? Turning down a slope will make you go faster. Ok, ahora me sigue un puto tomate. Try turning before falling down a hole. You will retain your speed once on the ground. Run. Ah, 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 ah. Entiendo. While at high speed, hold tall release it to perform the super jump. Pero tengo que ir a todo a hostia para hacer esto, ¿eh? Oh, oh. Press X. Then immediately go through gaps faster. Ok. A ver si me acuerdo de todas estas mecánicas. Estoy juntando ingredientes para una pizza, ¿no? You can grab things with the grab dash and throw them by pressing X again. ¿Ah? Y también para arriba, ¿no? Collect this in order to get a valid rank. Some can only be acquired during the escape. Coleccionables, ¿no? Coleccionables, básicamente. You need to save most of the dudes in the cages in order to advance to the next floor. Tienes que salvar a los pibes de las jaulas, ¿no? They will give you money to pay Mr. Stick. If you miss too many of them, you will need to replace some levels. Vale, son como las estrellicas, ¿no? Muy importante, rescatar a la peña que está dentro de las tal. What? ¿Qué ha hecho el... El... Mamma mía. Mira la animación de... De no hacer nada. ¡Se raya, mazo! Tengo que matar a John el pilar. This will reverse the solid pilar blocks. Ahí estaría, ¿no? Get out now, por aquí. A ver, vamos a entrar aquí. John Gunther Hall. Que la piña. Let's go. Es rollo Wario este juego, ¿no? Es rollo Sonic, Wario, ese tipo de videogame. Ok. 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 Puedo lanzar a los men. Vale, y ahora es cuando tengo que volver. Dos minutos. Mierda. Por acá. Vale. Vale. Ok. What? Ahí será la salida, ¿no? Hay algo aquí. Extra. Extra. Next floor. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Puedo entrar en cualquier nivel que quiera. Bueno, vamos al siguiente, ¿no? Pizza Escape. ¿Qué hay aquí? Mierda. Vale. El objetivo, básicamente, es pillar los toppings de la pizza, ¿no? Espera, aquí hay una movida. Una piña, obviamente. Ir a por el monstruco este del final y volver al inicio, ¿no? ¡Hay una rata! Esto es mejor jugarlo con mando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salto doble y espada. Maté a la rata. Otra vez la espadita. Tenía que haber evitado el cura, ¿no? Hasta luego. Rata que veo. Rata que nalgueo. ¿Necesitaré el traje? Bueno, lo tengo que quitar ya. Tengo que venir. Es que este meng no... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Llave. ¿Para dónde es la llave? ¡Gente, está guapo esto! La llave es para aquí. Vale. Ok. Este men se viene con nosotros. ¿Quién coño es este men? ¡It's pizza time! Ya tengo que volver. Que vuelvo por aquí, ¿no? Ok. Joder. Mierda, joder. Rompe eso. No lo puedo romper. Si pillo bien de velocidad. ¡Madre mía, dale! ¡No! Por acá. Está ok, ¿no? Le metemos al... Le pago a este pibe. Me desbloquea un nivel. Este pavo lo está persiguiendo una rata. ¡Vamos! Pepino contra... Pepperman. ¡Boss fight! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué le hago? Le meto una hostia así, ¿no? No, creo que me ha hecho daño a mí, ¿eh? Si el pillo se come una hostia... ¿Y yo qué le hago ahí? Lo agarro, ¿no? ¡Ajá! Vale, 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 vale. Mierda. ¡Coño! Vale. Vale, ya entiendo. ¡Ya entendí! ¿Qué me indica ahí que use eso? Hay una estatua ahí. Mató a su compadre. Se quiere sacar una... ¿Qué coño acaba de pasar? Acaba de venir una estatua. ¡Muelto! Caen estatuas y toda la shit. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la estatua? ¿Qué hace con la estatua? ¿Qué hace con la estatua? Me lo tanqueo. No me lo tanqueo. ¡No me lo tanqueo! ¿Qué coño con el puto bicho este multicolor, tío? ¡Muelto! Pensaba que era una cinemática o algo. ¡Ven aquí! Me ha molado mucho la boss fight. ¿Ah? Howdy. Welcome to floor 2. Está el chef pegándose con la rata ahí. ¿Y este? Es la boss fight que hemos peleado, ¿no? Gente, hacemos un nivel de esta planta. Espera, déjame volver a la planta de abajo. Cada planta tiene sus niveles y el objetivo es ir subiendo de niveles. Cuatro niveles por planta y un boss. ¿Y cuál es el puto lore de esto, tío? ¿Sabías que tu nombre completo es Pepino Spaghetti? Qué mala suerte, ¿no? Es bastante desafortunado. Vale, vamos a por el primer nivel del segundo tal. Hay una vaca alien. No, no, no. Me he alento. Está guapa la música, gente. Vale, tengo un tope. Igual había alguna casa que me he saltado, gente. ¿Qué es esto? ¿Por qué está triste? No, esto es triste, cosa. Y ahí no me deja tirar hacia arriba mientras estoy en el aire. ¡Tengo que salir ahora! Todo por 100 puntos de shit. Es bastante chungo este nivel, ¿eh? ¿Qué? Está guapo, gente. Gente, estaba la vaca ahí. ¡Dale el fuego! ¡Dale el fuego! Gente, los aliens son aceitunas. ¡Quiero esa shit! Lo voy a conseguir. Vale, ahí está el boss. Hay que meterle la hostia y volver, ¿no? ¿Y ahora por dónde vuelvo? Gente, estoy un poco picado. No, no haber sacado un A, ¿eh? Siguiente nivel, ¿no? Del tiri. Estaba haciendo skate en un zombie. Estamos hablando de que esto es el puto goti. Me ha hecho fantasma. ¿Qué? Está guapo. Fantasma gameplay. Tenemos que estar cerca ya, ¿eh? Hay mucho... Ok. ¡Coño! Ahí está. ¡Corre! ¿Cómo está esto, tío? Me saltais shits, pero no pasa nada, ¿no? ¡Mierda! Eso me mata, que cintas. Quería pillar eso, gente. ¡Mierda! ¡No! Bueno, vamos a hacer otro nivel, ¿no? ¿Eso? Home farm. Special guest. More the chicken. ¿Qué son esos patatas? Mira, las vacas del fondo, tío. ¡Son patacas! Un letal. ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? Igual debería tomarme más con calma los niveles. Siento que voy como muy rápido, pero lo pide el juego, ¿no? ¿Por aquí? Gente, muy pocos toppings, ¿eh? ¡Corran! Tengo que ir con más calma en este nivel, gente. Este no es tanto de correr, yo creo. Que voy muy a saco, gente. ¡Vamos! 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 Salón. ¡Me ha disparado! no lo puedo, espera Garin ¿y esto? ah, entiendo, me he encerrado a mi mismo, tío vale, vale, vale entiendo, entiendo, entiendo entiendo, entiendo, entiendo ¿ah? la manera en la que matas a las ratas en este juego, tío el puto grito ese por aquí, tú super town gente, se viene boss fight el puto town pepino contra el vigilante le tengo que hacer parry a eso, ¿no? ah, no vale, entendí no me da tiempo no me da tiempo si le meto un tiro normal también vale gente a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver que me entere yo igual si le meto disparos pequeñitos sí, vale también valen los disparos pequeñitos no tiene que ser siempre cargado no se le puede dar en el aire ¿y esto? ¿y ese fantasma? pues se ha puesto serie, está shit madre mía me mató a un fantasma de un tiro ahora tiene un lanzallamas el hijo de puta aquí no acaba hermano segunda fase, ¿no? fuck me han chetao este bosque flipas están muy guapas los gos a estes ¿qué es esta guarrería? ¿qué es esta guarrería? ¿qué es esta guarrería? ¿qué es esta guarrería? ¡Juegazo, gente! Me acaba de humillar el juego. Estos niveles van a ser jodidos a su vieja, ¿verdad? Gente, funciona sin un ascensor en la vida real. Vamos a hacer un nivel de los del principio, de esos que no he hecho. Este no lo hice. ¡Este mutuo juego, tío! Este nivel va a ser un nivel de aprender a jugar, ¿vale? Tenía que ir ya con el... con ese rollo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Há! Cuidado Porque esta parte parece que está hecha Para que vaya rodando Hemos suelto el sprint Y debería soltarlo Dale ¡Dale! Ni tan mal, eh Vamos a ver este, tío Vamos a ver este Mejor juego O sea, mejor banda sonora en un juego Vale, 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 vale Ok Ok Ah Ah ¿Qué? ¿Dónde vas? 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 Ponía mamá en el test Tengo que dar la vuelta con el rollo este al caer ¡Cabrón! 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 pizzo time con el coño 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 mierda 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 espabila ajá vale tengo que dar dos vueltas no tengo que no tocarlo hijo de puta ya entendí gente no llego y una cabrón vale vamos a hacer este nivel what el cofre ese se escapa de mi había un pibe dentro del cofre gustavo y la rata gameplay what el nivelin quien es ese pibe por qué me sigue un mal ahora para traerlo a la casa mira mira la tele arriba claro estoy entregando las pizzas pillo la pizza que es el viejete este mago pero es la pizza que yo tengo que entregar en las casas por eso voy en rata sería como mi moto quien ha hecho este juego hermano se han metido de todo para hacer este juego no llego no llego uuuh al límite a volver tengo que entregar una pizza mientras no puedo ir por ahí volvemos al man original ni tan mal vamos a la boss fight del tiri no me fliparon las bosses las boss fights hasta ahora que es esto pepino contra el ruido muerto no parece muy complicado gente me hizo un freak como me la lio freak toda la cara de odio chaval segunda fase que me si le he dado ajá una vidita con calma era bait ese no tres pa' tres que hijo de perra es tío come mátalo mátalo Vamos a ir al siguiente piso ¿Y esto? You need to be this tall Míralos aquí jugando a estos Están jugando al poker, gente Está el boss del anterior Se está fumando Una chusta ahí en la esquina Vamos a hacer los que nos quedan aquí pendientes ¿What? Esta es la bola de golf Mierda No va a pasar por ahí Ah, sí Eso cuenta como un hit En serio, tío Vamos go ¿Y ahí abajo? ¿Qué son estas cositas? Son mini ratas bolos No cuela Vale, 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 vale Hostia Está aquí esto, gente De vuelta hay que ir Supongo que los tengo que hacer más rápido Tengo que hacerlos más rápido Ni tan mal, eh Buen nivel este Es el que más me ha molado, yo creo Pues vamos para arriba Ya sé lo que va a pasar, tío Cuando nos bajemos al boss final De todos Vamos a tener que volver, ¿verdad? Y hacer los mismos niveles Pero en las partes En las que Están bloqueadas Como esta, ¿no? 100% Este mismo La ciudad del cerdo ¿Ah? No me entero de nada De lo que está pasando En este nivel ¿Qué hace el police? Ok ¿Qué? ¿Qué? Gente, mi parte favorita A entregar pizzas con el men Tengo que pedir el taxi Va la rata Conduciendo, cabrón Gente, vaya puto Juego ¿Qué es esto? Hostia, esto es el final Del nivel, ya A volver al principio Del nivel ¿Eso? De vuelta con el men Conduce Conduce la pizza Del lore, gente Me cundí al taxi, tío Y el 2 Debería estar aquí No está Qué putada Bueno, pues nada, tío Todo en orden Todo en orden Ha sido buen nivel Igualmente Pero la ciudad Está en llamas Ya no hay taxis Ni tan mal Refrigerator Refrigerador Freezer Loader Tiene muy buena Banda sonora Tío Me flipa La banda sonora ¿Qué ha pasado? He cambiado Tengo que volver Por ahí, ¿no? Espera No Hay una puerta ahí ¿Y esto? ¿What? Tienes regalos Spawnean enemigos No lo puedo matar ¿No? Ahí Vale Ok Cuatro Joder No sigo nada El tempo De las cosas Satan's choice Satan's choice What? Let's go It's pizza No tengo que pasar por aquí ¿Cómo coño Paso por aquí? Vale Madre mía Madre mía, tío No doy hecho Con la mecánica Esta No llego No me jodas Los cinco He pillado Ok Vale Ver speedruns Ver speedruns De esto Tiene que ser La cosa más Gratificante Tío Muy guapa Muy guapa esta parte Soy una pizza Ok Hostia Ya es el final del nivel Solamente he conseguido Dos toppings Tío Que bien Una indicación Pensaba que iba a ser ahí Sube Joder Estoy pensando Que soy una pizza Vale Sube 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 Se han llevado El end Se lo llevan Solamente tres toppings Gente Voy a por el boss No hay una Pepino contra pepino ¿Qué pone? Lo tengo que patear ¿Quién soy yo? El de la derecha Espera Es un monstruo Gente Tiene mi mismo Moveset ¿No? Me tengo que pegar Sin más Hostia Ahora hay dos Tres ¿A cuál le pego? Joder ¿Dónde puedo pegar así Sin más? Ajá Vale Vale Hostia Hay muchos ahora Mi bro Mi bro Mi bro Mi bro Man Vale Vale Ok Joder Es un ser 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 Qué guapa la música, gente. Está muy guapo este cojudo. No le puedo dar. A ver. Estoy ya en la segunda fase, ¿no? Me había dado cuenta. Es cuando haces animación de caminar raro, ¿no? Ahí. Vale. Ahí, bro. Man. Vale. Hostia, tengo una guapilla. Es larga la bossfight, ¿eh? Está guapa, está guapa. Una más. No, tonto. Vale. Buena fight. Get out. Staff only. Solamente hay tres niveles aquí. Míralos, tiene miedo. Mira, cuando los miras se ponen así. Cuando no los miras... Puedo ir de rosa los go. ¿Qué? Habrá que hacer cualquier nivel, ¿no? Happy birthday. Aquí hay otro nivel. Mansión. Se ve que es un secretito, ¿no? ¿Y dónde está la bossfight? You know, you really could lose some weight. Sabes, podrías perder algo de peso. Aquí igual puedo hacer un... 210, cabrón. Vamos a empezar por los del anterior. Vale, 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 vale. Let's go. Tubería. Hay que hacer los perfect. Is this a motherfucking Mario referente? What? Hombre de cum. Let's go. Let's fucking go. Wow. Me da miedo perderme toppings. Le damos, va. Ya, siempre hay cinco, pero hay veces... Hay veces que los pillas a la vuelta. Pasa que pillar dos a la vuelta me parece mucho. Ahí pillamos un topping, ¿ves? Pero faltaría uno más. Me ha tirado el... ¿Quién me tira? Tomar por culo. Vale, ahí está. Tenemos todos los toppings. Ya me despreocupo. Hay que volver. Let's go. No tendría que haber hecho eso. No tendría que haber hecho eso. No tendría que haber. Bro. Vale. Ahí está. Es una fumada de juego. Está muy guapo. Pizza Scare ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? No me he enterado Kill the ghost Entiendo que tengo que llegar ahí con velocidad Me he rayado con la mecánica Ahí, es mucho Ahí están los ghosts Otro doping Nos quedaría uno, ¿no? Supongo que eso lo ponen Para que te dé tiempo a pensar Ni me di cuenta Que ahora ya el boss Ajá 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 No, tonto Estamos aquí ya, ¿no? Oh Vaya juego, Naco, Hender Vaya juego, Naco Vale, vamos para allá Don't make a sound Vale, lo dicho Vamos a por los toppings Vale, primer topping Los champiñones Obvio Whack the rat Me persigue un men Entiendo que esos se chivan, ¿no? Ah, son cámaras de seguridad Y si les das el suficiente tiempo Aparece un man y te persigue Vale, segundo topping Hermano Se lía Face Es una refe o un videojuego Aquí, ¿no? Ok, 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 ok Uf, importante Hostia, si me llevo a lo eléctrico Ah, no tenía que volver a avisarlo Vale, cuarto topping Estamos bien Me falta uno Supongo que es el de vuelta ¿No? A la vuelta también habrá algo Free gun Heavy machine gun Mierda, le he dado sin querer Vale, necesitamos el topping que falta, ¿eh? Ahí está Estamos perfectos, gente Gente, un minuto Juegaco 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 Vale Último nivel Tiene que ser perfecto este Me faltan 50 ajustos Hay que pillar todos los toppings Guerra Son minas Espera, espera Ya va por tiempo este, tío Y esa rata ¿Por qué está ahí? Va a explotar todo No, 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 no Qué agobio, tío Había que no moviera Pues Ah Ah Es jodido el nivel, ¿eh? Vale, los toppings parecen que están de camino O sea, quiero decir Van todo No tengo que preocuparme mucho PeroES Goto No 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No! ¡Otra vez la misma mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es Lore del... ...del protagonista, gente... ¡Vale, niño! ¡Vale, tenemos todos los toppings, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vale, gente! ¡Gente, se viene lo duro! Boss fight. ¡Gente, se viene lo duro! ¡Gente, se viene lo duro! ¡Gente, se viene lo duro! ¡Pepino contra la cara de pizza! ¡Gente, se viene! ¡Gente, se viene lo duro! ¡Gente, se viene lo duro! ¿Es este un boss final? ¡Aja, hay que lanzarle shits! ¡Gente, se viene lo duro! ¡La ratilla! ¡Gente, se viene lo duro! 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 ¡Vale! ¡Gente, se viene lo duro! coño coño a colar según la fase no tengo vida había un men dentro todo el rato me 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 y i i i i ¡Vamos! Mucha shit en pantalla. Mucha shit en pantalla. Me tiro una puta rata, gente. Venga ya, tío. Cuántas más… Tío, verdad. ¡V noche, T-R himno! Son todos los bosses del juego! no way he do be cooking vale, vale, me acuerdo, me acuerdo he usado a mi colega ajá mi colegita no, la lié ¿dónde está mi colegita? es el repartidor, gente ah, bueno, no es el repartidor sin más, lleva rollo de repartimos pistas con ese man en un momento determinado, ¿vale? vale, niño vaya músico de gente sube mesa es el man del frick fuck me está el puto frick y son pues ¡Suscríbete! 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 ¡No, cabrón! ¿Qué? ¡Si le fui a dar! ¡Ha, ha, ha! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Easiest kill of my life. The crumbling tower of pizza. ¡Hay kiwi de la torre! ¡Hay kiwi de la torre! ¡Se está rompiendo! Is this a motherfucking Zelda Ocarina of Time Refe? Nuestros amigos se unen a la movidita, ¿no? Todas nuestras mecánicas favoritas del videojuego ahora, ¡unidas! Gente, esto es una fucking victory lap. ¡Mierda! ¿Por qué viene el boss ese? No puedo saltar, no puedo saltar. Vale. Gente, no sé si llegaremos de un minuto. No puedo saltar. ¡Córre! ¡Cuidado! ¡Así! ¡Espabila! No puedo saltar, no puedo saltar. No puedo saltar, no puedo saltar. ¡Cortempo! LORI Vaya juego con gente. Está muy guapo, tío. El arte, la música, todo es la polla. Qué guay, tío. Me alegro que exista este juego, además, tío. Fin. Supongo que habrá diferentes endings, ¿no? Rolio... Depende lo que hagas. La pantalla será distinta y todo eso. Vaya juego con gente. Tiene que llevarse host del año o mechino. LORI